Así, carajo, haciendo telenovela Una cantidad muy fuerte en cuestión de exclusividad, un dinero muy fuerte Todo el mundo dice, pues ellos no tienen dinero, pero pues con tu blusero sí van a tener exclusividad Yo creo que con Azteca o Televisa le van a estar llevando un acuerdo económico muy bueno para una novela Oye, Ranzo